Ven y Wen se casan Eres un enfermo amigo Si quieres aparecer en el siguiente video Quédate hasta el final del video Y revisa todos los alienígenas Que aparecen, porque vamos a hacer Algo muy especial Hola mundos a todos, yo soy Frío Y bienvenidos a un nuevo video Esta vez nos encontramos en Ben 10 Rebot La tercera temporada Tenemos noticias muy buenas acerca del Rebot Desde los nuevos alienígenas Que tendrá Kevin, hasta los poderes De Slapback, y faltando mencionar La noticia más hypeante Es el Anti-Tricks de Kevin Si, pero bueno, me callo un mes Y comenzamos Número 1, el Anti-Tricks De Kevin 11 La mejor noticia que pudo tener Ben 10 Rebot Para la tercera temporada Fue la agregación de Kevin 11 Uno de los mejores personajes De la serie original De Ultimate Alien y Alien Force Pero saben, en esta ocasión Algo que llamó mucho la atención Es que Kevin obtendrá Un Omni-Tricks Bueno Suponíamos que obtendría Un Omni-Tricks El reloj de Kevin Se llamará Anti-Tricks Las características especiales Aún no las sabemos Pero al igual que el Omni-Tricks Tendrá alienígenas en su poder El por qué se llame Anti-Tricks Aún no lo sabemos Pero algo se me ocurre Por qué se podría llamar Anti-Tricks Número 2, el poder del Anti-Tricks Esta parte si me gustaría aclararla Ya que es una teoría mía Yo creo que el Anti-Tricks Será una versión alterna Del Omni-Tricks Pero ¿Saben algo que realmente Me parece interesante? Ya lo desglosaré un poco más adelante Pero Hot Shot Es como una versión Negativa Una versión Mutante Es una versión contraria A lo que es fuego En pocas palabras Creo que el Anti-Tricks Obtendrá Alienígenas Que puedan contrarrestar A los alienígenas Originales De Ben Es como decir Que Articuana Podría neutralizar A fuego Al igual que Eco-Eco O Armadillo Podrían neutralizar A Diamante Este nuevo Anti-Tricks Puede tener alienígenas Que realmente Contrarresten Los poderes Y los alienígenas De Ben Pero bueno Ese es mi modo de pensar ¿Tú qué piensas Que podrá ser el Anti-Tricks En esta temporada? ¿Será un reto Bastante grande para Ben? Déjamelo saber En la caja de comentarios El que el Anti-Tricks Tenga alienígenas Que puedan bloquear A los alienígenas De Ben Realmente sería Muy interesante Tengo que decirlo O sea ¿Cómo Ben enfrentaría A Kevin Con alienígenas Que pueden perder? Una comparación Muy fácil Es como decir En Pokémon ¿No? Que luche Un Pokémon de agua Con un Pokémon de fuego O un Pokémon de roca Con un Pokémon de Un Pokémon de hoja No lo sé Si estará correcto Y no me juzguen Pero más o menos No entiendo mucho De Pokémon Pero la comparación Es esta ¿No? ¿Cómo Ben Se desarrollará Con alienígenas Que lo puedan derrotar? Sería Algo un poco Similar A los depredadores Y quién sabe Realmente Podrían ser Depredadores Número 3 El Nemetrix De Kyber Todos sabemos Que en Ben 10 Omniverse Kyber Obtuvo Un Nemetrix Con la ayuda Del Dr. Psychobox Este Nemetrix Poseía una característica Especial Obtenía alienígenas Pero Obtenía Los alienígenas Depredadores Así que Tenían una función Mucho mejor Eran alienígenas Que podían ganar Al ellos ser Muy superiores Ahora ¿Cómo relacionar Que Kyber Está involucrado En el Omnitrix De Kevin? Si nos damos cuenta En el interior Del Omnitrix Podemos ver Una señal Muy similar A una K Si además Logramos asociar Que los alienígenas Podrían contrarrestar A los alienígenas De Ben Todo nos daría Pensar Que realmente Este Es un Nemetrix Y es creado Por Kyber Una versión Muy antigua Pero podría ser Bueno No creado realmente Por Kyber Si el reloj Es creado Imagino que Será creado Por el Doctor Psychobox Pero bueno La K Tendrá algo Que ver Con Kyber Puede ser Lo mismo Que pasó En Omniverse Una petición De Kyber Para que El Doctor Psychobox Pueda crear Un aparato Que pueda controlar Los alienígenas Depredadores De todo el universo Número 4 Los 11 alienígenas De Kevin Y si gente En esta ocasión Kevin tendrá 11 alienígenas Uno más Que Ben La posibilidad Tan grande De que alienígenas Obtendrá Kevin Son infinitas Y más aún Si pensamos Que Kevin Obtendrá Alienígenas Que puedan derrotar A los alienígenas De Ben Si recordamos A los 6 alienígenas Originales Que tiene Ben Que son Fuego Cannonball Diamante Cuatro brazos Insectoide Y XL R8 Kevin para contrarrestarlo Necesitaría Alienígenas Que puedan volar Alienígenas Que sean rápidos Alienígenas Que tengan Mucha fuerza Este duelo De posibles alienígenas Me emociona Realmente Espero que realmente Sea así Y que no solamente Sean los mismos Alienígenas De Ben Pero con la versión De Kevin Porque yo digo Sería muy interesante Poder ver Nuevos 10 alienígenas Nuevas formas Que contrarresten El poder O sea Sería algo Sumamente genial Que ayudaría Mucho al show Ver los alienígenas Repetidos Pero con la forma De Kevin Ah Bueno Vale no Se pelea Se hace esto Pero que pasaría Si serían Nuevos 10 alienígenas Que solo El anti-Trix Tenga O sea Llevaría un mundo Mucho más allá Como lo era Con el Demetrix Realmente Los alienígenas Que estaban ahí Podían hacerle Competencia A Ben Y mucha competencia Ben tenía que Ingeniársela Mucho para poder Sobrevivir Y tratar de ganarle A los alienígenas Con los que sabía Que podía perder Número 5 Hot Shot De este alienígena Aún no tenemos Muchos detalles De sus poderes Pero debido a su nombre Será algún tipo De rival Para fuego Número 6 Control O poder Sobre el Omnitrix Este es un punto Que quiero debatir Kevin Sabemos que tiene Mucho menos experiencia Con el reloj Y tiene algunas Debilidades propias Pero por otra parte Ben sabe manejar El Omnitrix Muy bien Con sus nuevos alienígenas Que en su momento Fueron Gax Y Shockrock Ahora Que es lo que realmente vale Más control O más poder Sobre el Omnitrix Si nos referimos A que Kevin Tendrá mucho más poder Sobre el Omnitrix Creo que no serviría De mucho Cuando Kevin Se hizo mutante Tenía los poderes De todos los alienígenas De Ben Pero de igual manera No podía utilizarlos Ben Por otra parte Sabe utilizar A la perfección Cada alienígena Y como lo demostró Puede fusionar Poderes de alienígenas Para su mejor funcionamiento Ben Aunque es un niño Tiene mucho control Sobre el Omnitrix Y sobre sus poderes Experiencia Que lo ha ido ganando Poco a poco Pero que creen Que importa más Un mejor control O mucho poder En el Omnitrix Los leo en los comentarios Número 7 Los poderes De Slapback Para esta tercera temporada Tendremos Un nuevo alienígena Llamado Slapback Muy característico Que aún no sabíamos Sus poderes Por su nombre Pensábamos Que iba a tener Poderes sonoros Pero no Se ha revelado Los poderes De Slapback Y Slapback Es un alienígena Con una habilidad De multiplicarse Y si Inmediatamente Al escuchar Una multiplicación Se te viene a la mente Odito O eco eco Pero al parecer No La habilidad De multiplicarse No es Simple Los poderes De Slapback Constarán De esta manera La habilidad De multiplicarse Pero Con una ligera Pérdida de masa Haciendo que Él cada vez Se quede Más pequeño Pero mientras Más pequeño Sea Aumentará Su habilidad Aumentará Su fuerza Pérdida de masa Y multiplicación Igual A mucha fuerza Y división Me parece Un poder Muy bueno Al momento De dividirse Serán como Odito O eco eco Eso no lo sabremos Si son como Eco eco Al destruirse Uno No pasará Nada con los demás Pero al tener La habilidad De Dito Si uno es golpeado Los demás También sentirían El dolor Pero bueno Esto lo averiguaremos En la tercera temporada De Ben 10 Reborn Número 8 Humungosaurio Podrá crecer En Alien Force Y Ultimate Alien Humungosaurio Tenía una habilidad Muy peculiar Y era que Podía crecer Cuando crecía Se hacía Mucho más fuerte Y algunas espinas Salían por su cuerpo En esta temporada Aún no lo sabemos Lo que si sabemos Y es una novedad Es que su cola Causará Mucho daño Principalmente A los Caballeros Eternos Número 9 Los Caballeros Eternos Y su plan De cambiar Al mundo No me quiero complicar Con este tema Así que lo leeré Textualmente Los Caballeros Eternos Están reclutando A un grupo De personas Desconocidas Que parece Cambiarán El mundo Para siempre No pienso hacer Ninguna teoría Correspondiente A esto Pero creo Que será En base A toda la temporada De Ben 10 Rebot Así que Quiero escucharlos A ustedes Por favor Comenta Cuál es el plan De los Caballeros Eternos Que tú crees Que ellos realizarán Con quienes Crees que se van a unir Y contra quien Estarán peleando Leeré todos los comentarios Y los veré En el próximo video Yo soy Frío Y conmigo será Hasta la próxima Adiós Para ser saludado Es muy simple Encontrar el huevo de pascua Que dejo escondido En todos los videos O realizar un meme Como el que viste al principio Pero con la temática Ben 10 Los videos Los puedes enviar En mis redes sociales O en el correo Que aparece a continuación Esta vez El huevo de pascuas Estaba escondido En el minuto 6-14 Y estas son las personas Que lograron encontrar El huevo de pascuas Un saludo muy grande Para Manzanita Blue Llama Burri Y Dragon Killer Me despido nuevamente Yo soy Frío Y conmigo será Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!